1. Nicolás Stulber, diciembre de 2015. Apenas cinco días después de asumir en Vialidad Nacional, un organismo desbordado, con más de 200 empresarios reclamando deudas, Javier Iguacel se topó con Austral Construcciones, casi de casualidad. Había 1.500 despedidos en Santa Cruz que estaban subcontratados por Vialidad Piquetes por todos lados y gomas quemadas. Me informé directamente de la situación porque no me había avisado el jefe del distrito. Me enteré que hubo una reunión donde estuvo el gobierno provincial, los representantes de Austral, del sindicato, y una persona en representación de Vialidad Nacional que en realidad pertenecía a Vialidad Provincial, relató ayer el ahora exfuncionario al declarar en el juicio por la Ruta del Dinero K. En esa reunión, los representantes de Austral argumentaron que Vialidad estaba retrasado con los pagos. El conflicto derivó en la primera investigación sobre Baez dentro del gobierno de Cambiemos. Averigué si lo que estaba diciendo. La empresa era verdad. No solo no se le adeudaba sino que se le había pagado por adelantado. Por eso pedí una auditoria general del distrito. Lo que derivó en la denuncia penal en la causa de la obra pública, explicó Iguacel, según pudo reconstruir Infobae. El ex titular de Vialidad Nacional fue citado como testigo aunque no hizo una denuncia directa en la Ruta del Dinero K. Por ese motivo, la defensa de Lázaro. Baez, a cargo de Víctor Hortel, intentó frenar su declaración. Luego de un breve debate, los jueces del TOF 4 Néstor Costabel, María Gabriela, López Iñiguez y Adriana Payoti permitieron que el exfuncionario ingrese a la sala de audiencias y aportes pruebas sobre el origen ilícito del dinero. Que luego se habría lavado. Durante casi dos horas, Iguacel respondió preguntas de las tres querellas y de varias defensas sobre las irregularidades detectadas en su organismo respecto a las obras otorgadas a Austral. Lázaro Baez es investigado en la causa de La Ruta del Dinero K. Iguacel también contó que al llegar a Vialidad consultó al entonces gerente de administración, Sergio Pasacantando, sobre cómo se pagaba a las empresas. Lo consulté y me dijo que recibía por mail de José López, mails o llamados para decir a quién pagarle, siempre primero a Lázaro Baez. A veces los domingos mandaba un chofer con un listado en un papel. El ex titular de Vialidad que ahora se prepara para ser candidato a intendente en Capitán Sarmiento, también ratificó que Austral fue la empresa que más dinero recibió por parte de ese organismo a través de convenios. Entre 2007 y 2015, Austral. Construcciones recibió más de 1.000 millones de dólares, casi el 12% del total de los pagos. Eso era más del doble de la segunda empresa. Que era JCR, de Juan Carlos Relats, detalló ante los jueces. Y agregó, había una gran concentración de obra en Santa Cruz, era irracional respecto al resto del país y esa concentración estaba en el grupo Austral Construcciones, y además casi ninguna estaba terminada. Carlos Wagner es uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. Durante su declaración, clave para el desarrollo del juicio, Iguacel enumeró algunos ejemplos de licitaciones acordadas. En ese contexto, contó el episodio de la firma trucha de Carlos Wagner, dueño de su COSA y ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. La maniobra, investigada en otra causa judicial, incluyó sobreprecios y una licitación trucha para una obra sobre la Ruta Nacional N3, en tierra del fuego. Hubo una denuncia anónima que nos hizo investigar. Estudiamos los pliegos y descubrimos que las ofertas de las dos empresas, Gancedo S.A. y S.U.C.O., eran una copia. Y el absurdo mayor fue que una hoja de la oferta ganadora, Gancedo S.A., estaba firmada por Wagner, reconstruyó Iguacel ante la consulta de Infobae. Durante su paso por vialidad, Iguacel hizo casi 20 denuncias penales en los tribunales de Comodoro Pi. Una de ellas derivó en la causa del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que tiene fecha de juicio para el 21 de mayo. Si no hay sorpresas, será el primer juicio que afronte la expresidenta Cristina Kirchner. ¡Gracias!